This is a rhythm, 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 rhythm This is a rhythm, 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 rhythm This is a rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos, a lo que ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is a rhythm of the night Living that night's like fuego We've got to spend the dinero We've got it to the extremo, baby This is a rhythm of the night Todas las noches rompemos, a lo que ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is a rhythm of the night Living that night's like fuego We've got to spend the dinero We've got it to the extremo, 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 extremo Ritmo, extremo, 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 ritmo Limo, extremo, 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 extrem ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!